Una pregunta, señor Chamán. ¿Ese cuye está vivo o está muerto? Depende. Si tú me dices que está vivo, yo te digo que está muerto. Y si tú me dices que está muerto, yo te presento a uno vivo. No entiendo. Mañana a la segunda vuelta, ¿no? Ahí vas a entender. ¡Ese peluche! Los animalistas me han prohibido utilizar uno de verdad, pero este es renovable. ¡Ay! ¡Un cuyo con frelis! ¡Me encanta! ¡Pásame por aquí! ¡Vamos! ¡Mi padre! ¡Necesitas un malacate, malacate! ¡Puera la boca! ¡No, maña! ¡Mas las vibras te rodean! ¡Es mi familia! ¡Claro! 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 ¡Eso es lo que le falta a la charo! ¡Que le pasen el cuy! ¡Por Diosito! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Buena intención! ¡Pero no te acuerdas! ¡Pero no te acuerdas! ¡Pero no te acuerdas! ¡Pero no te acuerdas! ¡Esa pestoca te ha hecho mucho daño! ¡Vamos! 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 ¡Limpia a fondo! ¡Sácala! 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 ¡Ay! ¡Tranquilo! ¡Estrégate al proceso! ¡Me estoy entregando! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Chamán! ¿Qué le está pasando a Joder? ¡Venga! ¡Que la pituca salga completamente de ti! ¡Falta un poquito más! ¡Falta un poco más! ¡Por si acaso! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Pero no sé de quién me habla, señor chamán! Si la pituca ya no existe, yo la superé y ya... ¡Ya no sé de quién me habla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Qué te pasó? ¡Por favor! ¡Pasele, pasele! ¡Pasele, pasele la rula! ¡Pasele, cuy! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Dale por ahí! ¡Dale por ahí! ¡Dale por ahí! ¡Un ratito, ratito, ratito! ¡Un ratito, ratito, señor chamán! ¿Por qué se le está agarrando conmigo, ah? Rey del hielo, te dicen. Tómate esto. ¿Ah? Esto huele horrible. ¿Qué tiene? Toma nomás. Para que el diablo no hable en tu boca. ¿Ah? ¿Y no lo puedo mezclar con chela? ¡Ya! Hay una persona más en esta sala que sufre por el amor de una pituca. Lo voy a señalar con mi mano santa. ¡Francisca, francesca, francesca! ¡Nancy! ¡Nancy! Se equivoca, yo soy Francesca. Ahora Nancy está en ti. ¡No, ven! Yo se lo dije. Palomita, ¿estás ahí? Escuche, señor Chamán. ¿Usted siente la presencia de mi hija? Sí, la siento. ¿De Isabela? ¡Isabelita! ¡Oh! Y dígame, ¿ella está contenta con todo lo que estoy haciendo? Ella está contenta, infeliz con todo lo que estás haciendo. ¡Oh! ¡Qué lindo, Nanny! Y ahora para terminar el ritual, una pasadita de huevo. ¡Qué cosa! ¡Ah, me entiendo! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Déjate llevar! ¡Déjate llevar! Tranquila, tranquila, tú relájate. ¡Eso! 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 ¿Podemos hablar un momentito, Francesca? En este momento, no, Bruno. Me están pasando el huevo. ¡Ni a nivergüenza tiene de contar sus cochinadas! ¡Uy! ¡Tengo que salvarla! ¡Tengo que salvarla de esa caterva de degenerados! Sí, me tomo una vista, sí, me siga. Sí. ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Que le pase el huevo a la novia de 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 la ¡Gracias!